Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos cosas muy interesantes como las recompensas que tendremos cada mes en la página web de los eSports Aparte de eso veremos los mapas que tendremos mañana en el desafío y también hablaremos un poco de combos Así que comenzamos con el vídeo, no te lo pierdas, deja un pedazo de like y una suscripción Bueno chicos y chicas comenzamos, nos vamos a Twitter para ver el tweet de Brawl Stars eSports que es realmente interesante Por cierto aprovecho para deciros que me sigáis por las redes sociales como Twitter donde hablamos de cosas muy muy interesantes Vamos a ver primero esto y es una imagen que nos colocan para que nos demos cuenta de que las recompensas continúan Como veis llegamos a mil pero hay como un camino borroso que llegaremos a poder utilizar más adelante Vamos a ver como se utilizará y que recompensa vamos a conseguir que al final es lo que sé que nos interesa a todos Vamos a empezar con este primer tweet que nos pone y nos comenta Estos son nuestros planes para las pistas de recompensa en la página web esta que estamos utilizando En marzo los puntos iban de cero a mil que es lo que ya hemos podido conseguir Y que incluso podremos conseguir este fin de semana que estaré yo casteándolo junto a Spiuk Si yo apareceré en esa página espero que me elijáis Guapos y continuamos Si te pierdes una recompensa tendrás oportunidad de llegar a ella en la próxima transmisión Por lo tanto si alguno no consiguió el pin de creo que era de rosa Este fin de semana lo podrá conseguir este próximo vale junto a mi y a Spiuk por supuesto Vale esto es muy interesante y muchos de vosotros que no lo conseguiste pues seguro que os viene genial Pero hay más información todavía más interesante vale Por aquí nos comenta cada mes se desbloquearán más secciones de las pistas Por ejemplo el próximo mes llegaremos a dos mil el siguiente a tres mil Y así cada vez iremos desbloqueando más y más recompensas Pero durante todos los fines de semana vale Con un nuevo pin para ganar al final de cada una Por lo tanto nos dicen aquí al final que si todavía no lo has conseguido Tienes todavía oportunidades de conseguir esas recompensas Así que muy atentos este sábado a las retransmisiones de Brawl Stars eSport Os dejaré el link en el mensaje fijado para que bueno si alguno está un poco perdido Que lo consiga encontrar fácilmente Después de junio planean reiniciar la ruta de recompensas en preparación para la segunda división de julio en adelante Pero el mismo principio se aplicará al resto de Brawl Stars Champions Con un nuevo conjunto de recompensas que desbloquear cada mes Esto está muy potente porque vamos a conseguir muchas recompensas Vamos a ver que más cositas nos pone Problemas conocidos hemos resuelto Bueno estos son problemas que sin más ¿no? Que a veces no nos dan los puntos En fin todo ese tipo de cosas Y aquí viene lo guapo ¿no? Este será el próximo pin que conseguiremos ¿Cuándo conseguiremos este? El mes que viene ¿Por qué? Porque este mes aquellas personas que todavía no han conseguido a Rosa Pueden conseguirlo Así que si no has conseguido ya el pin Tienes todavía oportunidad Y si ya lo has conseguido nos podemos ir preparando Para el próximo mes conseguir a este Edgar creo que era Que está muy guapo ¿eh? Este pin mola mucho y al final pues son medio exclusivos Así que está bastante guay Encima de todo gratis así que genial Vamos ahora con el desafío de la Brawl Stars Championship De este fin de semana ¿Qué mapas tenemos? ¿Y qué Brawlers podemos utilizar? El primer mapita que nos vamos a encontrar es el de Sneaky Field Un mapa bastante guapo de Ballon Brawl En el cual podemos usar muchísimas cosas Pero bueno yo voy a hablar para la gente que tiene una calidad media ¿vale? Porque los pro players no creo que vengan a ver mi vídeo Para ayudarse en los combos Yo creo que una Rosa puede ir espectacular No, va impresionante Una Enz va también impresionante Porque si los enemigos te llevan algún tanque Con ella le puedes hacer counter Y luego por el medio una BA 100% Ese para mi es el combo perfecto en este mapa Pero también podemos meter en vez de Enz pues un Spike O podemos meter cositas también así anti-tanque Pero yo para mi ese es el combo perfecto Una Jackie también puede entrar Un Gale también podría ser muy interesante Ya que defiende espectacular el solito Lo estamos viendo en el competitivo Pero yo para mi para unas manos más o menos inexpertas Yo creo que con Rosa, Bea y la Enz Vais a poder hacer unas tremendas partidazas Ahora vamos con el segundo mapa Nos vamos a Dueling Beatles Duelo de escarabajos Un mapa interesantísimo Y como digo siempre vamos a hacer combos Que sirvan para esas personas Que no son tan expertas Si tú eres muy bueno con cierto personaje O eres bueno en general Y sabes utilizar otro tipo de Brawlers Adelante Pero yo lo voy a decir para una persona Que más o menos sabe jugar Pero falta un toque ¿Vale? Entonces nos vamos a poner un tick En la zona de atrás Cubierto intentando hacer todo el daño posible Ayudándose de la cabecita Y demás También puede ir muy bien Un Gale en un lado Y en el otro un León Esto así como tal Está bastante guay Pero yo sé que algunos de vosotros Seguro que os interesa Llevar algún tanquecito Para meterlo ahí en el centro Así que lo podemos hacer De otra manera Podemos llevar una Jessie O una Penny Un Mr. P Que también está muy roto Que nos ayudará Con los pingüinitos Y algún tipo de tanque Que se meta en el centro Más o menos bien Como puede ser una rosa O algo de ese estilo ¿Vale? Aquí os dejo un poquito A vosotros elegir Lo que más os guste ¿No? Porque como digo No hay un combo Que sea perfecto Para ningún mapa Y sobre todo Para ninguna persona Por lo tanto Si a ti se te da bien Jessie Mete una Jessie ahí Pon torreta en el medio Y no dejes que nadie entre Mr. P Ahora mismo Está muy fuerte Y te puedes ayudar muchísimo De los pingüinillos Para ser Extremadamente molesto Lo que yo Si que considero bastante importante Es el Tick atrás ¿No? Que va a estar haciendo mucho daño Y va a ser muy molesto Pero ya sabemos Que también va muy bien Emz También Sandy Ya que tienen un daño En área O sea Muy grande Y esa zona Podría reventarla Así que mi combo perfecto Para mí Sería Emz En un lateral Luego por otro lado León Que con el gadget nuevo Puede hacer Cosas bastante interesantes Aunque bueno Si soy un poquito más inexperto Puedes llevar ahí a la Jessie O puedes llevar ahí A la Pan ¿Vale? Y en el centro Un Tick Que sea extremadamente molesto Mucha suerte con este mapa Que es un poquito El más raro Que nos vamos a encontrar Crimen organizado Será el tercer mapa Que nos encontremos Un mapa bastante interesante En el cual De nuevo Vamos a utilizar a Tick Tick Muy molesto En una de esas zonas De atrás Haciendo muchísimo daño En el centro Nos podemos poner un francotirador ¿Cuál está más fuerte ahora? Pues yo pondría O Brock O Mr.P Ambos están bastante Bastante potentes Y en uno de los laterales Nos podemos ayudar Con algún tipo de asesino ¿Por qué? Pues si Por si te sale Con algún tipo de tanque O alguna cosa rara Pues tú llevas un Bat Que al final Pues se tunea Se puede lanzar O llevas un Mortis Lo que pasa Que para llevar a Mortis Tienes que ser bueno Otros personajes Que pueden funcionar muy bien Pues está Sprout Bell Algún healer Como puede ser Byron También puede ir Bastante bien Aquí ya depende También de vosotros Que habilidad tenéis Golpeando Si eres una persona Que bueno Lo que es aceptar El básico Te cuesta más Pues llévate un león Te pones lo de invisibilidad Ayudas a tu compañero Y cuando cargues un Tick Puedes ir a muerte Por el enemigo Y si no Pues tira más Por un Byron Una Piper Una Bell ¿Vale? Luego el Tick El Tick Yo no lo quitaría Vamos ahora Con Patata Caliente Un mapa bastante interesante Pero Que cuidado Porque aquí por ejemplo Va muy bien Barley ¿Vale? Porque se puede meter En esa especie de L Y empezar a hacer daño Que eso es una auténtica locura Pero tienes que ser Más o menos Bueno con él ¿No? Entonces yo que os diría Un Barley En uno de los laterales Sobre todo en ese Que tiene esa L ¿Ves? Esa L pequeñita Ahí se mete Pum 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 Empieza a disparar Y si te viene Va dándole vueltas Le pones lo de ralentizar Y eres extremadamente molesto En el centro Puede ir un Rico Puede ir Algún personaje así Como Bell Que también puede impactar En la caja fácil Un Cold Por ejemplo Y luego en otro lateral Nos ponemos a Darryl Que está siendo Extremadamente molesto Y se está utilizando En muchísimos mapas Yo creo que es el combo perfecto Al menos para mi gusto Ya toca Que vosotros mismos Digáis Oye pues este Brawler Se me va un poquito peor Vamos a cambiarlo por otro Chicos y chicas Yo creo que Si habéis conseguido esto Vais a conseguir el último Así que Vamos a ver que mapa toca Y para finalizar El mapa por excelencia De Atrapajemas Un mapa súper guapo En el cual podemos hacer Cosas muy interesantes En el medio Nos vamos a poner Un personaje Que tenga mucho alcance Como puede ser 8-bit ¿Vale? O Pam A mi me gustan muchísimo Se puede sustituir Por cualquier tipo De francotirador Pero yo Para mi son los más fuertes Ya que el 8-bit Lo que va a hacer es Cargar su ulti Ponerla detrás De ese muro ¿Vale? Y cada vez que El enemigo Se le avalance O lo que sea Se teleporta ¡Pum! Y se va! ¿Vale? Entonces suele funcionar Bastante bien En uno de los laterales Nos vamos a poner Y en el otro lateral Un asesino Que lo único Lo único Que tiene que hacer Todo el rato Es aparecer ¡Pum! 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 Ir a morir Bueno A matar ¿No? Tienes que ir a matar Y intentar llevarte Alguno ¿No? En ese caso Nos vamos a poner Amortis Rosa Algún tipo de personaje De este estilo Funciona muy bien así En el competitivo Y yo creo que vosotros También lo vais a hacer Genial Si todo lo habéis hecho Bien Habréis completado Este desafío Y podréis conseguir Alguna recompensa Mucha suerte Chicos y chicas Espero que os haya gustado Y que le dejéis Un pedazo de like Y una suscripción A este tremendo vídeo Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Nos vemos en un próximo vídeo Si te ha gustado Deja un pedazo de like Y una suscripción Que ya sabéis Que me ayuda muchísimo Y nos vemos Chao Chao Chao